El hijo de Mario Teruel, uno de los músicos de Los Nocheros, fue condenado a 12 años de prisión. María Elena, contemos por qué. Sí, era por la denuncia que pesaba sobre el sobre abuso sexual de una menor de edad, una chiquita que tenía mucho vínculo con la familia Teruel y otra mujer más. Lo cierto es que hoy el tribunal le creyó a las víctimas y a las pruebas que presentó la fiscalía y lo condenó a 12 años de prisión efectiva, es decir, hoy ya duerme en prisión. Recordemos que él llegó con prisión domiciliaria al juicio. Esto fue revocado hoy mismo en la sala de audiencias y trasladado a un penal. Las otras dos personas que estaban siendo juzgadas con él quedaron absueltos por falta de pruebas, es decir, se les da el beneficio de la duda cuando no se puede comprobar el hecho. Lo cierto es que él, en sus últimas palabras, las usó para pedir disculpas. De alguna manera, él ya había reconocido los hechos cuando había declarado en su oportunidad. Esta vez hizo el uso de las últimas palabras para pedirle disculpas a las víctimas, a la familia y a su propia familia por el sufrimiento que estaban pasando. Por supuesto, el pedido de disculpas es un pedido que podrá tener que ver con lo personal, pero nada tiene que ver con la justicia, con lo cual él deberá cumplir esta condena de 12 años que le acaba de imponer el tribunal. Obviamente, seguramente sus abogados apelarán, pero las instancias de apelación van a ser con él detenido, porque como decíamos, el tribunal decidió que la prisión sea efectiva y hoy mismo fue trasladado a penal.